Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda De nuestro amor, ¿qué más recuerdas? Es una canción, la noche aquella Que te atrevió a tu poema Que se inspiró en mi tristeza ¿Por qué que ya no siempre se diga que tu amor ya no se diga Como antes para mí? Pero tan bonita que ya no tengo Los dos que soñan se le pedirán así Pero le parece cuando yo le voy a dejarse para siempre De mi lado Yo que a veces me lloré con más amor Pero eso me lloré ¡Arriba la mano! ¡Arribeños! ¡Arriba la mano! 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 Yo que a cada uno siempre se diga que todo ya no se diga Como antes para mí Pero qué bonita que ya no tengo Cuando lo que hace nada más se repetiría, no sé Pero la cara soy cuando yo la leo Y yo te muero siempre de mi lado Y yo que pensé me llorando más amor Pero esta vez lloré Nostalgia que muerde la timura Cada melodía a cada hora Nostalgia que se vuela por debajo del crimen Nostalgia que huele a ti Nostalgia que al vencer Si hace sonrisa Y después lo que todo se transforma En una lágrima Nostalgia que la verdad Suena, vida mía Y ahora No vas a descanso Nostalgia que tengo de ti Nostalgia que al día que tía Me dijiste a veces Adiós a Dios, vida mía Nostalgia que al vencer 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 No supongo que jamás ganar, mamá te voy a olvidar Desde luego la veo pasar, pero ella ni me mira Hasta aquí no puse gran querer, ni hoy conozco bailándome hoy ¿Quién se ve? Ya sea feliz, ¿Quién se ve? Que di mi herida Y pensar que mi corazón juro, que con nadie bailaría Porque nunca de noche sabía, si no era yo su compañía ¿Quién se ve? Que ella feliz, ¿Quién se ve? Que a ti me olvida ¿Quién se ve? Ya ves, bailando en el sol Esto me pinta en su corazón, y yo me muero de dolor Que bien se ve, ella ven, y un solitario en un rincón Estoy brindando por este amor, que bien se ve, ya me olvida Y pensar que mi corazón juro, que con nadie bailaría Porque nunca de noche sabía, si no era yo su compañía ¿Quién se ve? Que bien se ve, ya ves, bailando en el sol Que bien se ve, ya ves, bailando en el sol Que bien se ve, ya ves, bailando en el sol Estoy brindando en el sol Estoy brindando por este amor, que bien se ve, ya me olvida Que bien se ve, ya ves, bailando en el sol Ella feliz, que bien se ve, ya ves, bailando en el sol Quiere ver, me grita sentir que tu mano recubre en mi cuerpo Quiere ver, que yo sin tu amor me parezca un puerto de ciego Quiere ver, dejándote cuenta que el mundo se acaba mañana Quiere ver, me gusta el amor, amor, te quiero morir Te desafío a que me quede, a que me pruebe su amor Te aseguro que jamás me olvidaré, atrévete y pruébame Te desafío a que me quede, a que me pruebe su amor Te aseguro que jamás me olvidaré, atrévete y pruébame Te desafío a que me quieras Te aseguro que jamás me olvidaré, atrévete y pruébame Te desafío a que me dé, a que me pruebe su amor Te aseguro que jamás me olvidaré, atrévete y pruébame No llores a más, si ves en mí, te huelgas de otra boca Saliste con él, ayermente, hoy a mí me toca Ayer te metí, no tuveme con ningún amigo Y yo no quise ser lo que me haces, eres testigo Que todo lo aprendí de ti, y que quieres que te diga ¡Dice! Si eso no me deja saberlo, tú no me preocupes si te miento Si te hago, yo cuento, si no te estoy bien ¡No escucho! Porque tú me extrañas todo Y lo que hoy me echas en cada Tiene lo que hacer, no es malo ni modo Que todo lo aprendí de ti De la sed, de la voz No llores a más, yo también supe lo que estás sufriendo Ayer que lo vi, me quise cantar La llena y el tiempo Que me oí de mí, te faltaré Si me quieres tanto como yo, te quiero Pero recuerda bien Que todo lo aprendí de ti Todo lo aprendí de ti De la sed, de la sed, de la voz Y eso no me deja saberlo No me preocupes si te miento Si te hago el mal, si no te estoy bien Y todo lo aprendí de ti Porque tú me extrañas todo No quiero que me casas en cada En el que está, no puedo decirlo Y todo lo aprendí de ti De la sed, de la sed, de la voz Todo lo aprendí de ti Y eso no me deja saberlo No me grites si te miento Si te hago el mal, si no te estoy bien Si es que todo lo aprendí de ti Porque tú me extrañas todo Y lo que hoy me echas en cada Tiene lo que hacer Cuando digo dos Que todo lo aprendí de ti Me lásen, me lásen